buenas amigos y amigas macumberas y lindos macumberos soy vincent castro su anfitrión con mi amigo buján buján es un murciélago que alguien se ha comido y bueno a muy alerta mucha gente como ustedes deben saber hoy ha fallecido este casiano que es un músico a mí me gusta mucho la música popular brasilera y ha fallecido este pionero del show y el funk lo que me hace recordar que hace mucho que no programó una velada black protección así que próximamente seguramente va tanto no porque en la lista de reproducción está lo voy a dejar a buján por un ratito está sin kelly acá tengo a curtis mefie que me preguntaba alguno de que era el ping curtis mefie soy el funk este bueno ha fallecido casiano y estábamos escuchando música brasilera así que qué estaba de buen humor digamos faltaba la caipirinha únicamente pero bueno tomé un traguito de cerveza y ahora estoy tomando un cafecito de hecho vídeo macumba estamos en la aplicación cafecito doble 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 cafecito punto app vídeo macumba bueno así que que estábamos hablando del funk y el black protección típicos del año 70 y voy rinkeando con la película del 70 que vamos a ver hoy que si bien no es un black protección sí es una película de los 70 y ya les digo como ya bastante problemas y quilombos hay no quería hacer una programación muy oscura porque bueno todos tienen sus quilombos y el tema es distender hoy al menos un poco distender el ambiente con mi amigo bujan y vamos a ver teatro de sangre teatro teatro lo blog de 1972 en algunos lados y 72 en otros 73 yo voy a tomar 72 puede ser que se haya estrenado en el 73 probablemente se haya hecho en el 72 volvemos con vincent price yo soy vincent castro su anfitrión en el en este espacio de vídeo macumba y de los viernes quizás más adelante los sábados tengamos el gusto de estar con tocur que se ha perdido en una nebulosa del triángulo de las bermudas si arte lo blog del 72 como le decía volvemos con vincent price en la lista de reproducción presentado por bulnavia otra gran admiradora de la música popular brasileña mpb este están presentadas y con un con el deforme están presentadas dos películas del amominable doctor files ésta sigue en esa línea de terror comedia 7 lo blog o teatro de sangre visión price representa un actor 6 ya sé que escribía no cuando me quiero hacer el que sé no no me sale edward lion heart él tiene una hija que es la preciosa daiana rigg o sea nada más y nada menos que daiana rigg que es el map y de la serie de los vengadores que ha fallecido el año pasado siguiendo con el doctor de cesus y diciéndole a la gente que ha fallecido pince en price daiana rigg que hace de la hija y él es un actor de obras de shakespeare por eso hoy los invito y las invito al teatro de sangre este también aparece daiana rigg y jan hendry que es un actor que murió a los 53 años es un pelado que hace del capo de los críticos que si ángel de un actor inglés que murió de una hemorragia digestiva a los 53 años terminando ya con el doctor de cesus esta es una comida negra en donde como les decía vincent price interpreta a un actor x cristiano que es condenado por los críticos los críticos es algo que yo nunca me van con los críticos de cine en general los de música tampoco son pocos los que son buenos y hablar sobre la crítica me parece que es mejor respeto más a la gente que hace las cosas que las críticas y bien yo he comentado o comento películas o lo que sea nunca no estudié nunca nada de crítico ni nunca lo haría porque no me interesa y ya di mi opinión en cosas anteriores de los críticos y vincent price en esta película me da la razón ya que es un actor que considera el que no ha ganado un premio y bueno se deprime y se mata pero bueno es rescatado por unos mendigos unos vagabundos algo así que los llevan a vivir a un teatro y desde ahí él planeará con todas las muertes de la obra de algunas de la obra de shakespeare su macabra venganza con su estilo de digamos que este estilo de películas que le gustaría mucho a vincent price porque en realidad siempre quiso ser cómico lo confesó en alguna entrevista en la revista fangoria y terminó digamos que encasillado en una forma en las películas de terror si venís a una como doctor wolf o también estuvo como el hombre huevo en la serie batman siempre en viaje al fondo del mar también aparece vincent price lo pueden buscar como un titiritero que es una locura ese capítulo que aparecen los títeres adentro de un submarino no sé cómo hicieron o sea que era una persona más bien bizarra y alegre digamos que quería hacer entonces en estos lugares como doctor fang que la tienen a vista de reproducción se encontraba muy a gusto este es el vídeo macumba 69 para acompañar con un trago british ya que es una película británica que la vamos a la conseguía y en español o sea pero bueno de ese la van a poder disfrutar igual este estamos en aplicación cafecito a mí me ponemos hoy vince en castro me pueden encontrar dando el taller acá en temperley de cine fantástico y psicotrónico donde pueden aprender toda una historia del cine excelente hasta los hasta el día de hoy bastante lamentable las películas del día de hoy pero bueno pasando por todo el cine excelente toda la historia del cine de terror y sensación y psicotrónico donde pueden aprender mucho más de lo que por ahí puedo hacer acotadamente aquí bueno dicen esto es una película donde vincent se despacha contra los críticos de como decía con la ayuda de su hija y estos mendigos escondidos en un teatro de sangre así que está la presentación para hoy sin mucho más que decirles bueno cuídense vamos a ver hasta que pase esto y bueno me quedo con mi amigo buján me lo voy a llevar y vamos a ir entrando en el teatro de terror este vídeo macumba no lo de si vas a tumba así que bueno espero que andan bien los espero en el taller psicotrónico que me pueden encontrar y en instagram del pulpo negro tienda donde pueden adquirir cosas de terror y también en la página de taller cine psicotrónico es muy especial para las personas que quienes estudian cine pueden hacer un módulo ahí aparte para los que le gusten más toda la historia del cine terror así que qué bueno espero que no venga ningún crítico de cine o ninguna crítica de cine porque ahí si corren peligro de salir lastimados como los críticos de esta película de vince en parte amigos esto fue todo vídeo macumba 69 como el año en que ha nacido este servidor de café cafecito aplicación chau